Perdió Boca en el Estadio Ciudad de Vicente López, 1 a 0 frente a Platense, el Tense que no le ganaba hace casi 30 años a Boca, una cosa de locos, sinceramente lo que fue este partido, este partido que se juega sobre la tarde. Y ahí justo, parece hecho a propósito, ahí está la figura del partido, ahí está la figura del partido, Pelegrino, que jugó un partido palermitano, un partido que nos recordó cómo era Martín Palermo, sobre todo cuando era joven y tenía la edad de Mateo Pelegrino. Pero optimista en el gol, después de una gran atajada de Romero, que Romero fue el mejor de Boca, chiquito Romero tiene esos partidos que parece que es un colador y después que vuelve a ser ese arquero destacado que Boca tuvo el año pasado, sobre todo en la Copa Libertadores de América. Pero Boca, que está en su peor momento en la era Martínez, en su peor momento, da la sensación que cuando sale de la bombonera pierde contra cualquiera, mismo síndrome que padece River, que sale del Monumental y parece que pierde contra cualquiera. Pero hoy Boca, ni siendo ayudado, porque hoy Boca fue ayudado, hoy Boca efectuó el robo del campeonato, porque fue el robo del campeonato, no le dieron un penal clarísimo a Platense. Rojo, que fue expulsado a los 36 minutos, debió ser expulsado a los 11 cuando cometió ese penal por segunda amarilla. El capitán de Boca, en 11 minutos, debió ser expulsado y con un penal en contra a Boca. Fue expulsado después a los 36 por meter un manotazo arriba, se ganó la segunda tarjeta. Pero la realidad es que Boca perdió bien y por Romero no perdió por más goles. Hoy en la tarde del Ciudad del Vicente López, Platense jugó un partidazo, es verdad, se jugó el partido de su vida, Platense. Y sin ninguna duda es el merecedor de los tres puntos. Boca fue un desastre. Boca que pareciera que cuando sale de la bombonera los referentes no quieren jugar. Rojo se hace echar, Cavani le agarra el mentirón a Cavani, entonces Cavani no sale de la bombonera. Cavani se ve que no tiene ganas de salir de la bombonera, solamente juega ahí. Chiquito Romero, la verdad, es el único que termina representando a Boca. Hoy jugó Marcos Roja al final. Jugó Marcos Roja, otra vez vuelve a aparecer el supuesto gran jugador que pareciera tener Boca. Y a mí me da gracia, y a mí me da gracia, ¿no? Porque hoy Boca, a pesar de perder, volvió a efectuar otro robo más. Ya le había robado a Atlético Tucumán un gol de un offside que en su momento el árbitro Pablo Echavarría cuando fue al VAR interpretó que había falta de Romero, de un jugador que estaba en offside del Atlético Tucumán y le había cometido una infracción a Chiquito Romero. Y hoy no fueron a revisar el VAR cuando el jugador de Platense literalmente se le vio que la camiseta le dejó la espalda al descubierto. Se le vio esa musculosa que utilizan para ver cuánto corren, cuántos pases dan, que sirve para las páginas de estadística. Se le vio hasta esa musculosa que, repito, es la que da los datos, y no fueron al VAR, no fueron al VAR. Y ya no es una cosa de lo que tiene que ver con respecto a una cuestión de que lo quieran ayudar o no a Boca. Ya quedó claro que las dudosas no van para Boca. Ya quedó claro que las dudosas no perjudican a Boca. Quedó clarísimo que unas veces sí, otras veces no. A Boca es cierto, a Boca es cierto. Le chorearon un gol contra Talleres, pero hoy fue un robo escandaloso. Hoy fue un robo escandaloso. Zenón metió un codazo que era de expulsión y Boca tendría que haber jugado con nueve. Zenón no tendría que haber salido al segundo tiempo. Boca tendría que haber jugado con dos menos el segundo tiempo y con un penal a favor platense. Platense ganó a pesar de jugar contra el árbitro, contra el VAR y contra el equipo que generalmente es del poder. Porque ya sabemos que Chiquitapia la única cancha que fue, que no sea la de Barracas en primera división, era la de Boca. Entonces, como Boca tiene jugadores tontos, para no decirles de otra manera, como Boca tiene jugadores tontos porque Rojo es tonto, Rojo es tonto, Rojo no puede jugar más en la primera de Boca, Marcos Roja o Marcos Roto cuando no juega. Paul Fernández es un jugador claramente del montón que no puede jamás identificar a Boca. Que Medina y X Fernández, cuando no están bien, Boca pierde el eje de la cuestión. Menentiel, que poco pudo hacer hoy. Menentiel que guarda, ¿eh? Menentiel, parecía que cuando se le corren un poquito los cables, te mete una patada de atrás, como la que le pegó a Juárez, el 8 de Platense, que te digo que, no te digo que no lo vaya a echar y le saque roja directa, pero te digo, una patada de atrás, te podés comer una expulsión tranquilamente. Pero bueno, vamos a ver si en este caso les toca hablar. Porque los muchachos de Boca TV, Girald y Barsky, los muchachos de Boca TV, cuando fue la jugada no dijeron nada, ¿viste? No pasaron la repetición, la repetición la pasaron después. La pasaron cuando ya el árbitro no iba a ir al VAR. Ya se había dejado jugar. Después de eso, ahí pusieron la repetición y dijeron, ¡penal! ¡penal! Había sido de rojo cuando pasaron 10 minutos de esa situación. Pero claro, contra Atlético Tucumán, en dos segundos te pusieron si fue offside o no. Y ahí Barsky, que es más de Boca que la Raulito, dijo, me parece que acá hay un offside, me parece que hay un jugador que está en offside y que interfiere sobre Romero. Y ahí justo, mágicamente, el árbitro decide ir al VAR. Vemos la jugada, listo, cobro offside, un offside subjetivo, porque es una cuestión de interpretación, si el jugador estaba bloqueándonos a Romero. Y como en esta se callaron la boca, y Girald se le escapa sobre el final del partido al relator, en una jugada que Merentiel lo deja solo mano a mano a Briasco, que podría haber sido el empate de Boca. Imagínense la suerte que tiene Boca, que con el partido espantoso que hizo, si en vez de Merentiel hubiese sido Gagani, que cuando sale de la bombonera es Gagani, porque no quiere ni jugar ya directamente, o Cagani, porque se asusta, fíjate que se tira, y Girald dice, ¡penal! Y termina sacando la pelota fuera del de Platense, y no había pasado nada, pero a Girald se le escapa un penal. Casi como si fuese un hincha de Boca. Va, le salió el hincha sin querer. Entonces cuando vos te das cuenta que el relator es de Boca, el comentarista, a quien respeto porque es confeso hincha de Boca, y después tenés, en el vestuario, a Gangrena, que en este caso, es la que cubre la información de los otros clubes, pero sabemos que es de Boca, y a Marcos Buonocores, que es el que cubre Boca, por supuesto, porque está bien que Buonocores sea de Boca, pero cuando tenés a los cuatro tipos que son de Boca, es Boca TV cuando transmiten. Y hoy, que vamos a estar también con una segunda reacción, que es la de River Tigre, a la noche, a las ocho, va a estar el Pollo Viñolo, saludos a mi amigo Duca, la cucaracha desteñida, va a comentar, calculo que la Torre, aunque no va a ser la Torre, va a terminar siendo Gustavo López, un anti-River de primera medida, que quedó resentida por el penal de Pinola de River contra Independiente, que quedó resentida con River. Gustavo López, Gustavo Orién López, Pérez. Después va a estar Morena, Morena Blondel, y bueno, y ya Roch, uno de Rive tiene que ir, ¿no? Uno de Rive tiene que ir, si no, es como medio raro. Pero, es increíble las transmisiones de Boca TV, son una locura, son una locura. Platén se lo pasó por arriba, a Boca, lo robaron a Platense, y aún así ganó el partido. Ya no quiero escuchar más, que las dudosas van para Boca, porque hoy fueran todas a favor, todas a favor. Te dan y te quitan. Le habían choreado un gol contra Talleres, coincido, se lo tendrían que haber dado el gol a Cavani, pero hoy, dos expulsados, Rojo se tendría que haber ido, después de cometer otro penal en 11 minutos, después de acechar a los 36, porque es tonto, porque es tonto. Y Platén se ganó el partido con un partido palermitano, de Palegrino, porque hoy fue Palegrino, Palergrino fue, no fue Pellegrino, Palergrino fue, porque hasta inclusive el gol fue a lo Palermo, con el optimismo, con el olfato goleador, durmiéndolo a blanco, mi amigo Frosono Advíncula, tuvo un mal partido, blanco que no tuvo tampoco un buen encuentro, Lema y Dilolo, Dilolo pobrecito, todavía no se halla en Boca, Dilolo todavía no se halla, Medina y Equi que jugaron muy mal, Merentiel, que sacando ese chispazo que se la dio a Briasco, que pudo haber hecho el empate en esa jugada, repito, tendría que haber definido, imaginate si Boca empataba, era una injusticia absoluta del fútbol, que Boca empatase este partido, después de que Romero fue la figura, que fue por lejos el mejor de Boca, Boca que, perdió dos partidos de visitante, de los tres que jugó, porque jugó tres de visitante, perdió dos, ganó el partido con Central Córdoba, que arrancó perdiendo dos a cero, no nos olvidemos, y ganó cuatro a dos, y el único partido que jugó en la Bombonera lo empató, Boca sacó cuatro puntos de estos primeros doce, es un arranque de campeonato pésimo el de Boca, pésimo arranque de campeonato, Boca segundo, 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 en la Copa Sudamericana, imaginate, ponete a pensar un segundo, de Michellis es silbado en el Monumental, por quedar eliminado contra Temperley, lo cual tiene lógica, por perder el partido contra Argentinos Juniors, que tiene lógica, pero River ya tiene hoy, seis puntos, que veremos si en un rato son nueve, primero de los primeros en la Copa Libertadores de América, con 16 de 18, está bien, grupo accesible, bárbaro, el de Boca también era accesible, porque Boca jugó contra el River de Bolivia, contra esportivo trinidense, y el único difícil fue Fortaleza, pero River por lo menos tuvo que jugar con Nacional, un equipo histórico, pero bueno, imagínense si River, imagínense por un segundo, que River haga cuatro puntos de 12, esté en la Sudamericana, no esté en la Libertadores, esté en la Sudamericana y quede segundo, y juegue 16 avos, o repechaje de octavos de final de la Sudamericana, imagínate si ese equipo fuese River, imagínate, de Micheli ya no estaría en River, por ejemplo, imagínate, yo estaría, pero, recontra, recaliente, pero en Boca parece que no pasa nada, en Boca yo no escucho que haya crisis, parece que los medios ahora no hablan tanto de Boca, y después yo tengo que escuchar que en las chiquitas lo perjudican a Boca, lo perjudican, sí, repito, el gol contra Talleres, pero hoy, 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 le juro, lo dije, lo dije cuando estaba mirando el partido, si el partido terminaba empatado, o sea, habrías cometido a la que tuvo mano a mano y terminaba uno a uno el partido, yo tenía que venir así, encintado tenía que venir, porque era un robo espectacular, fue un choreo, y aún así, ni choreando Boca puede ganar, ya no saben qué hacer para que Boca rescate un punto de visitante, no pudo, felicitaciones a Platense, felicitaciones a la gente del Calamar, que se reunió en gran número esta vez en el estadio, Vicente López, más allá de que es cierto que era un domingo a las 14.30, yo esperaba un estadio rebalsado, pero bueno, no pasó, ganó Platense con el gol de Pelegrino, que fue la gran figura del partido, excelente encuentro, disputado por la dupla Orsi y Gómez, y Boca que cerrará por Copa Argentina, y contra Vélez, en la bombonera, Vélez, es que veremos cómo se porta en el Alberto J. armándolo, saludo grande para todos, like y suscribite.